Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la NBA Tres noticias, un video muy corto pero el día de ayer tuvimos un traspaso y también una firma muy inesperada Así que vamos a comenzar Primero vamos a comenzar con una noticia de Utah Jazz porque van a intentar traspasar a Joe Ingles Joe Ingles que es un jugador super importante en la rotación de Utah Un jugador que varios equipos contenders ya preguntaron por él Como saben Danny H, pues ese es uno de los que va a ayudar al gerente general de Utah a hacer estos movimientos Y es por eso que el Jazz buscaría intercambiarlo porque terminando la temporada va a ser agente libre Y el mismo equipo de Utah lo pueden cubrir con Botganovic que le queda un año más de contrato Y además buscarían sacarle algo a Ingles para no quedarse sin nada e intentar conseguir ya sea un pick o algún jugador joven o algo Es un jugador muy productivo, vendría muy bien para equipos contenders Vamos a ver qué equipo va por él porque hay que recordar que solamente lo tendrían para lo que resta de la temporada Y después tendrías que renovarlo, entonces no es nada fácil El día de ayer Mario Chalmers regresa al mismo equipo de Miami Heat Ha firmado un contrato por 10 días con Miami, informó Champs Sharina Chalmers, como saben debutó en el mismo equipo de Miami Estuvo en ese super equipo con LeBron, Wade, Bosch, el mismo Sporstra como entrenador Jugó 7 años con el mismo equipo de Miami y está de vuelta por lo menos 10 días Y Mario Chalmers estuvo jugando en el baloncesto italiano, baloncesto griego, puertorriqueño A principios del mes de diciembre firmó un contrato de la G League y ahora está de vuelta con Miami Heat Y el día de ayer informó Champs Sharina, digo el mismo Adrian Goknarowski Que Rayon Rondo ha sido traspasado al mismo equipo de Cleveland Cavaliers Como saben el mismo equipo de Cleveland perdieron un jugador super importante como Ricky Rubio Ese jugador que en Cleveland se empezó a ser un jugador muy importante El mentor de los jóvenes y es por eso que los Cavs tuvieron que ir de emergencia por un jugador igual a Ricky Rubio Rayon Rondo es un jugador veterano, un asistidor A lo mejor no es tan anotador como Ricky Rubio pero por lo menos de asistencias viene muy bien Cleveland tiene muy buenos anotadores y el traspaso queda así Cleveland va a recibir a Rondo y por parte de los Lakers van a recibir a Denzel Valentine Denzel Valentine tiene un contrato de un año y 1,8 millones de dólares que son garantizados Pero los Lakers lo van a dejar en libertad para liberar espacio y bajar la nómina Se van a ahorrar un par de millones en impuestos de lujo Entonces creo que es una buena jugada para el mismo equipo de los Lakers Buena jugada para Cleveland porque reciben un jugador con experiencia como Rayon Rondo Que viene bien para desarrollar a los jóvenes Y por parte de los Lakers pues bueno hacen un espacio que es muy importante Así que bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto Bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita De esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima